Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Menegildo. A mí también me ha parecido muy interesante su ponencia. Efectivamente, teníamos una idea y lo que hacemos en los colegios, sobre todo, es alfabetización digital. Y creo que va a ser la preocupación de la mayoría de las que estamos aquí el tema de cómo cabe, cómo entra esta nueva asignatura en primaria y secundaria, dado que, bueno, pues que ya vemos que hay una saturación. Si bien ha comentado que la alfabetización digital ocupa ya suficiente espacio y tiempo, sí es cierto que, en realidad, esa asignatura o esa área se podría y se puede, y yo creo que se debería transmitir de forma transversal, aplicándolo en todas las asignaturas. Entonces, en ese sentido, no creo que sea tan conflictivo el compaginarlo. Pero si bien el tema de poner una asignatura tan densa como esta sí creo que es más importante a tener en cuenta y, por tanto, mi pregunta principal es qué tipo de metodología debería llevarse a cabo. ¿Cree que es más idónea según las experiencias que se han realizado hasta ahora o las que se llevan a cabo en otros países? Y también qué tipo de frecuencia, con qué horarios. Sería conveniente que los alumnos, tanto de primaria, por una parte, como de secundaria, llevaran a cabo esta asignatura. Muchas gracias. 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 Gracias.